El dedo, dije que no lo picara, ¿verdad? Sí, solo las puntas, cortarle y lo demás lo echas. Está ya teniendo sopita de res y le está echando el cilantro el día. Y en que hay un dicho que dije que el camarón que jeberno le lleva la corriente. Mi marido me había botado, solo yo. Y ahorita estamos tratando de entrar. ¿Y qué creen? Dije en la página que ya no está disponible, que según diría que iba a estar disponible hasta las 5 de la tarde. Pero ya no está. Este no cariño, lo voy a mostrar. Sí, está bastante raro. Miren, aquí dice que la página dice no está disponible. Y le digo yo a mi marido que según dijeron que hasta las 5 de la tarde iba a estar abierta esta página. Igual a las partes donde están para ir a botar. Y sale que aquí ya no está usted en la página. Ya no se... Ya no se... Ya no se encuentra. Bueno, aquí sí está para botar. Aquí está todo bien. Entramos aquí. Pero lo que pasa es que carga y carga y carga y carga y dijo que no hay que entrar a usted. Sí. Es que mi viejo se quedó sin botar. ¿Mejor? Mejor. Ay, ya es así mejor. Como que mejor viejo. Qué bonito, qué bonito el viejo ahí. Qué mejor viejo. Ejercé tu viejo. No, ya botaste pocos. Es que son muchos votos y no demasiados. Demasiados. Ya no le hagan goles, dicen los equipos de niños a ti. Ya no le hagan goles al otro equipo porque te humillan. ¿El te humillan los otros? Sí. No hay que humillar a nadie. No hay que humillarnos, po. ¿Vos, Manuel, vos votaste en algún tiempo en El Salvador? No, no. Nunca he votado. Igual, ahí veo en mis 42 años, primera vez que he votado. Yo nunca había votado. Ay, para viejita vine a votar. Pero voté. Seguro el voto. Así calla. Bueno, el viejo se quedó sin votar. No votó. El viejo no dio su voto. Él dijo que ya lo dio, pero le digo yo que es diferente. El mío es el Miguel de él. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya estuvo, ya estuvo. Bueno, usted estaba viendo este, ¿cómo llaman Los Ángeles? Aquí en Melian y en Washington. ¿Cómo están esas líneas ahí? Usted, la gente que está yendo a votar personalmente. Pero estaba oyendo también decir ustedes que los que son elegibles para hacer el voto por internet, los que tienen la dirección de aquí, de Estados Unidos, dicen que como que nos están rechazando de la votación porque tienen que hacerlo por internet, pero por internet ya no lo están agarrando. Yo no sé si es el, si es el tribunal del Supremo Electoral, los que ya cerraron aquí, o es mano negra que están poniendo aquí en Estados Unidos, como están viendo que mucha gente está votando. ¿Quién sabe? De ahí usted saber, dijo la abuela. ¿Qué dirección tenés? De la Matthew, donde mi hermana. Oh, de Guprich. Para la cuadra de allí, la casa. Está cerquita. Pero no cerquita de las votaciones. Porque están votando en Springfield, dijiste vos. Sí. Pero en Guprich, ¿no hay algún lugar donde están ahorita allá? Ah, en el consulado no me dijo el tío que ahí andan los bolos. ¿El consulado? Y no que los consulados no iban a estar habilitados para hacer nada. Están los sitios aparte. Es que tienen un building grande, puede. No sé, pues, como un hecho, pero imagínate, veo aquí en Virginia, dos locales. En Washington hay tres, según... Nos estás diciendo que es de Highmark, que están viniendo. Ajá, pero allá es para Meriola, que están viniendo. Para Meriola, ¿no? Ajá, lejos, tú están viniendo. Lejos. Bueno, lo importante... No, cada 4% es al puro. Sí. Lo importante es que la gente está dando sus votos. Solo es muy viejo, se quedó sin dar el voto. Ey, vamos a ver en la noche, voy a conectar allí a... ¿A chequear? No, no voy a conectar YouTube allí a la TV en la noche para ver bonito cuando digan quién ganó. Me voy a hacer una mi transmisión, fíjate. Porque no lo ves en YouTube. Por eso, YouTube lo voy a hacer allí en la tele. Lo estaba viendo aquí en el... en el... en el teleforo. Todos los canales. No, ahorita todo. Te metes a YouTube y hay bastantes en vivo. Porque no te metes en la cuenta de la tuya de YouTube. Por eso, en la cuenta mía me voy a meter allí a la TV, mamá. Allí vamos a ver cómo no va. ¿A dónde está el control? Hoy, por ahí anda tirada.